No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ahora estoy de acuerdo Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Lo abrí yo la existencia y el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, olvidaré No sé a dónde es usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias Y entre mil caricias La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Y se fue Y se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Lo abrí yo la existencia y el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale a usted Y dígale 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 Gracias por ver el video.